Buen día, buen día, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos dos minutitos para seguirnos incorporando. Eso, acomódese bien. Felicitaciones. Ya. Ya estoy con mi lista aquí y sigo marcando la asistencia. Eso, qué bien. Felicitaciones a los madrugadores y madrugadoras. ¿Cómo que? Eso. Porque dime qué pasó. Muy bien. ¡Uy, qué guapos! ¡Buenos días, papá! ¡Buenos días! Hola, qué guapos. Ese uniforme nítido. Sí, vio el mío. Hola, Micaela. Mire, mire, el eclao también está con uniforme hoy día. Mira, mire, eso, para estar todos igualitos. Así, te ve. Qué bien, qué obedientes. Eso, micaela está guapísima. Eso. Buenos días, Clau. Buenos días, mis preciosos. Confío que mañana los que no pudieron poner su uniforme hoy lo hagan. ¿Ya? Eso, vamos. Sigamos admitiendo a los compañeritos. Eso, muy bien. Acomódese, acomódese. Ya le voy viendo. Eso. Bien sentado, bien sentada. Hola, Christopher. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, mi amor. Sí, así les veo. Alejandro, una sonrisa. Una sonrisa, eso. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Christopher. Hola, mi amor. Sí, aquí te dice al doctor. Eso. Hola. Buenos días, Damián. Buenos días, Damián. ¿Dónde te vas a poner? Ya, ahora sí. Me van a permitir silenciarles porque ya son las 10 y usted sabe que la clase empieza a las 10 en punto. Voy a silenciar los micrófonos para que así todos nos podamos, puedan atender y entender el trabajo de hoy. Muy bien. Muy bien. Eso, estoy feliz. Veo unas caras hermosas, unas sonrisas hermosas y un uniforme muy bien planchado. ¡Guau! Eso, así vamos a trabajar de hoy en adelante. Obedientes. Obedientes. Eso, así. Muy bien. No se preocupe por la lista porque Clau ya los está viendo y está anotando aquí. Ya está la lista por acá, así que usted tranquilo y tranquila. Bueno, el día de hoy el trabajo va a ser sumas. Sí, hoy nos toca seguir con los ejercicios de sumas. Para eso, Clau le pidió a mamita que le tenga lista la página 333 del libro Huellas. ¿Ya? Ese material vamos a ir alistando hasta que ingresen todos. Ya mismo están todos. Ya me faltan dos hitos. Bueno, entonces, como les decía, vamos a seguir con ejercicios de sumas. Sin olvidarnos que sumar es juntar y luego contar. Sí, facilito. Bueno, ya estamos. A ver, quiero ir viendo. ¿Lista las manitos? Ya se están calentando las manitos por ahí. Eso. Recuerde que siempre debo cuidar mis manitos para hacer un excelente trabajo. ¡Ay, papá, Paula! Buenos días, queridos. Buenos días. Déjenme acabar de admitir. Hola, profe. Hola, mi amor. Buenos días. Hola. Hola. Hola, Katia, Paulita. Eso, ya les estoy viendo. No se preocupen. Estoy pasando lista ahorita a toditos. Muy bien. Sí. Estamos ya los 20 que somos. Eso. Muy bien, preciosos. Vamos a estirarnos, a estirarnos. ¿Vio por su ventana? Sí, vio por la ventana. Está un sol hermoso, 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 hermoso. Hoy, el día miércoles, el sol se despertó pilas, abrió sus ojos porque sabía que va a aprender hoy, va a practicar, perdón, los ejercicios con suerte. Listo, mis amores. Ya, muy bien. Ya, como ya está, sentadito, sentadita, abra las orejas porque ahí va la adivinanza de hoy. Recuerde que la próxima semana nos vamos con trabalenguas, así que tenemos que practicar mucho. Listo. Bueno, empezamos. Abra una orejita. Abra la otra orejita. Atentos y atentas. Verá lo que dice la adivinanza. Muchos golpes recibe cuando a la gente la entrada prohíbe. A ver, a ver. Vamos a ver. La puerta. Uy, ya me ganó por ahí. Bravo, bravo, bravo. Era la puerta. No me dejó ni repetirle, pero le repito por prender. Sí, la puerta. Escuche otra vecita. Sí, mi amor. Correcto. De ese, ya vamos a practicar uno de nuestros aplausos. Vamos a prendernos ahora sí la adivinanza de la puerta. Dice, muchos golpes recibe cuando a la gente la entrada prohíbe. Vea, ya sabemos un montón de adivinanzas. Listo. A ver, qué aplauso no hemos dado. Qué aplauso. Acuérdese. Ya dimos el del cohete. Ya dimos el del perrito, el de la sandía. ¿Cuántos falta? Ah, a ver, ¿cuál nos faltará? A ver, a ver, a ver. Bueno, repitamos el del cohete. Que ese estuvo divertido ayer. De pie, de pie, de pie. Póngase de pie. Le veo, le veo. Eso para... ¡Póngase de la naranja! Ah, y ese es el saludo de la naranja. Bueno, está bien. Démonos el saludo de la naranja de pie. Ya, vamos, acuérdese. Eso. Ya, el juego de la naranja. Qué bonito es. Una mano. Otra mano. Denle la mano al que está al lado. Hola, hermano. Eso, salude, salude. Bien, vamos. El juego de la naranja. Qué bonito es. Un bracito. Otro bracito. Un abracito. Dese un abracito. Denle un abracito al que está al lado suyo. ¡Qué bien! Vamos. El juego de la naranja. Qué bonito es. Una rodilla. Baje, baje hasta la rodilla. Eso. Otra rodilla. Bien. Muchas cosquillas. Muchas, muchas, muchas. Hájale cosquillas al que está al lado. Eso. Gracias por recordarme. Vea. Hoy empezamos de una buena manera la clase. Eso. Ahora sí. Acuérdese los dedos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Eso no hay que olvidarse. El meñique. Vamos. El meñique encontró un huevito. Eso. El anular dijo, cocinémoslo. El medio paró la olla. Vamos, Dilan. Pan. El índice lo meció y el pulgar pícaro se lo comió. Eso. No nos vamos a olvidar de todo lo que hemos ido aprendiendo. Bueno. Miren, así empieza la clase de hoy. Usted tiene. Tome asiento. Gracias. Tome asiento. Muy bien. Recuerde que si no se sienta bien, se daña la espaldita. Después vamos a estar como los viejitos con el bastoncito. Ya. Muy bien. Siéntese bien. Acomódese. Yo no puedo poner mi hoja porque Clau no tiene libro. Pero Clau hizo hojas. Miren, Clau preparó en hojas lo que usted tiene en su libro. Es mucho más fácil. Ahora, vamos a ubicarnos en el tiempo. El día está hermoso. Déjeme admitir a alguien más que está por ahí. El día está hermoso. Y vamos a ver cómo debemos fechar siempre el trabajo que hacemos. Usted no, obviamente, porque tiene hoja de libro, pero sí estar pendiente y no olvidarse de fechar. Y ponemos. Déjeme acercar. Eso. Muy bien. Recuerde que vive en la ciudad de Quito. Ya. Muy bien. La comita, su cabecita y la colita. No se vaya a olvidar. Hoy es día miércoles. Miércoles. Mi-er-co-les. Miren. Y va con tilde porque si no diría miércoles. Nada. Solo estamos mirando. Tranquilitos. Si ayer era cinco de mayo, avanzamos. Hoy es seis. Seis. Recuerde que aprendimos la D de vedal. D de mayo. La ma de mano y la yo. Miren. Listo. Ya está fechado. Ahora sí. Atentos y atentas. Recordamos que sumar es juntar y luego juntar. Vamos. Entonces, usted tiene en su hojita de trabajo dos óvalos de forma, de color, perdón, celeste. Ya la encontró. Déjenme encontrar la foto de mi. Déjenme encontrar la foto del libro. Yo también estoy en eso porque si no, no tendré cómo seguir. ¿No es cierto? Ya. Están los óvalos celestes. Como Clau no tiene el libro, preparó esta hojita para apoyarse. Ya. La voy a pegar. Eso. Y vamos a empezar nuestro trabajito. Ya. Usted tiene en la parte de abajo unos numeritos. Si los miran, ya que están en puntitos, vamos primero a unir los numeritos para saber qué dibujar en el hoja. ¿Sí? Vamos. Coja su lapicito. Y empezamos. Yo le veo ahí al 2. Le veo al 2. Ya. Únale, por favor, los puntitos del 2. Eso. Únale, únale. Ya. Muy bien. Está unido el 2. A ver. Voy a ver quién más. Está ya el lápiz arriba. Uh, están pilísimas hoy. Perfecto. Bueno. Como ya unió el 2, recuerde que siempre los signos lo hacemos con otro color. Para que mi cabecita esté más pilas. Aquí va el signo del más. Lo hago con rojo. Ya. Eso. Hágale uno de los puntitos del signo más con rojo. Eso. Qué guapos que los veo con el uniforme. Felicitaciones. Eso. Los veo más peinados, bien acomodados. Me encanta. Gracias, Micaela. Y al solbracito, mi Micaela. Eso. Vamos. Ya, mis amores. Eso. Muy bien. Y nos toca unir ahora. Yo veo que aquí me toca unir los puntitos del 1. Ya. Listo. Vamos a hacer facilito los dibujos esta vez. En este óvalo dice que vamos a dibujar dos. Dibujemos dos huevitos. Que son más fáciles. Vamos. Dibujo un huevito, dos huevitos. Ya. Dibújele, dibújele. Eso. Y en este óvalo, ay, perdón. En este óvalo dice solo unito. Un huevito, dice en este. Vamos. Dibújele al huevito. Ya. Muy bien. Eso. Como sabemos que la suma es juntar y contar, los vamos a juntar. ¿Listos? Ayúdese con su dedito. Vamos a contarlos juntos. Uno, dos, tres. Ah. Ya. Ahora vamos al símbolo. Dos más uno. Igual. Usted tiene ahí también el igual. Lo veo, sí. Aquí está el igual para que Clau no se equivoque. Dale con rojo. ¿Se acuerda? Ya. Entonces, como ya les juntamos y nos dio tres, ese tres irá igual. En su casita. Porque es la respuesta. Eso. Muy bien. Muy bien. Ya veo que Abby y Nayeli ya están alzando la cabecita. Eso. Muy bien, Sebas, Christopher. A todos los estoy viendo. Qué maravilla que es la tecnología. Los puedo ver a todos. Gracias. Vamos. Entonces, ya terminamos. Clau va a dejar ahí porque tendrá que seguir poniendo el otro. El día de hoy trabajaremos la hojita de izquierda a derecha. Si usted ve, al frente están los óvalos de color verde, ¿verdad? Si los mira. Ya. La Clau también hizo los verdes. Mir. Ojalá no se pase. Ah, no, no se pase. Ya. Listo. Entonces, ahora va a pegar Clau sus óvalos verdes. Ya. Muy bien. Ya estamos con los verdes. Entonces, otra vez, cojo el lapicito para unir el número que me ha ayudado, que está listito ahí en el libro, ¿verdad? Vamos. Y ahí, ¿qué número ve usted? Muéstrame con sus deditos, ¿qué número le ve ahí? Con los deditos, muéstrame. Ah, ya me ganaron. Es el tres. Y le uno los puntitos del tres. Eso. Perfecto. Está con claupilas. Ya. Muy bien. Bien, usted sabe que el signo más lo hago de color rojo o azul, dependiendo del que estemos trabajando. Hoy va a ser de color rojo. De uno los puntitos del más. Ah, y aquí me han puesto una trampita. Voy a ver quién cae. Y acá, uno los puntos. ¿Y qué número está ahí? El cero. Ah, póngale al cero. Ya. Listo. Eso. Ahora vamos a dibujar. Dice que aquí vamos a dibujar tres. ¿Qué dibujaremos? Que dibujaremos tres arbolitos. Vamos. Acuérdense los que aprendió a hacer en el cuadernito de cuadros. Un arbolito. Dos arbolitos. Y tres arbolitos. Vamos. Dibuje sus tres arbolitos. Eso. Muy bien. Qué bien. Están todos concentrados. Qué felicidad. Eso. Ya. Hoy han amanecido con ganas de trabajar. Eso. Ya. Muy bien. Eso. Ya. Algo le pasó a mis cebitas. Ya no le puedo ver a mis cebitas. ¿Qué pasaría con el teléfono? Debe ser o el internet. Ya. Listo. Ahora. Acá dice que no dibujamos nada. Nada dibujamos acá. Entonces recordemos que sumar es juntar y contar. Vamos a contar. Dice que tres más cero. ¿Cuánto nos da? Uno, dos, tres. Como no le sumamos nada, nos volvió a dar la misma respuesta. La respuesta es tres. Recuerde de hacer su igual. Y el tres que es respuesta dentro de la casita. Eso. Ya. Muy bien. Bien. Guau. Están pilas. Está de una ganando la clavosa. Eso. Clau va a seguir alistando. Ahora me voy a la parte de abajo del celeste. Y a mí me salió que está naranja, ¿verdad? Cambio de hoja. Clau ha listo muchas hojas hoy para poder trabajar. Vamos. Uno por aquí. Otro por acá. Y pegamos. Eso. Ya está. Listo. Muy bien. Muy bien. Vamos. Aquí me dice que debo unir. ¿Qué número? Muéstrame con el dedito. Muéstrame con el dedito. ¿Qué número es ese? Eso. Rapidito sacaron por ahí. A ver, Anthony. Es Anthony Alejandro. Le veo. Bien. Por acá. Así todos nos ganaron. Aquí está el número uno. Únale con los puntitos, por favor. Y debo unir. Y debo unir. Ya. Únale con los puntitos. Perfecto. Ahora el signo más. Va con rojo. Eso. Ya. Muy bien. Y yo veo acá otro número, pero me olvidé. Ayúdeme con los deditos. Uy, rapidito. Sacaron el 2. Gracias, Abigail. Y me dio. Vamos. El 2. Por ahí me ganó Luciana, Micaela. Casi todos me ganaron hoy. Ya. Eso. Gracias, Gabriel. Y de una vez hagamos el igual porque Klaus se olvida casi con el igual. Listo. Eso. Vamos a hacer ahora. Dice aquí que debemos dibujar uno. Y acá debemos dibujar dos. Vamos. ¿Qué les parece florcitas? Ya aprendió usted a hacer florcitas. Recuerde. Circulito. Y vamos. Curva, 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 curva. Lísta la una florcita. Vamos. Eso. Usted puede. Eso. Muy bien. Eso. Damián ya me ha ganado que ya está ahí listito. Eso. Muy bien. Eso. Dylan también está concentrado. Por ahí los veo que están concentrados. Gracias, Anaí. Ya estamos listas con Anaí. Eso. Vamos a esperar un minutito que tengo por ahí unos tresitos que me faltan. Ah, ya le veo a mis Sebas. Hoy mi Antonio y Alejandro Rodríguez también están pilas ahí concentrados. Felicitaciones. Eso. Ya. Gracias, Christopher, por mostrar. Acá dice que dibujamos dos. Vamos. Dibujemos dos flores. Una. Recuerde, curva, 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 curva. Y dos. Dibujen las dos. Dibujen las dos. Dibújeme las dos. Eso. Eso. Ya. Eso. Muy bien, Antonio y Alejandro. Está ahí practicando con mamá. Qué bien que me ayude. Gracias, Katia. Ya. Vamos, entonces, a juntar y a juntar y a contar. Vamos, ayúdeme. Uno, dos, tres. Ay, nos dio tres. Ay, nos dio tres. Entonces, uno más dos es igual a tres. Y le pongo este tres dentro de la casita. Ya. Ya. Uy, están rapidazos conmigo. Vamos. Al frente veo uno de color morado, parece. Dígame, mi amor. Ya. Voy a listar mi hojita. ¿Verdad? Sigo. Cambio, mi hojita. Y pongo, pongo, pongo acá. Listo. Vamos con el morado. Ya está usted, ¿verdad? Usted le gana a Clau porque usted ya tiene. Oh, y aquí nos han puesto también otra. Vamos a ver qué tal nos va. Listos. Lápiz arriba. Eso. Ya, muy bien. Dilan y que acá están solo varones en esta sala. Eso. Muy bien. ¿Empezamos? Yo veo que en el primer óvalo está el número cero. Vamos. Póngale al cero. Ya. Eso. Repisarale. Bien. Bien, Antonio Alejandro Ramos. Bien. Eso. Vamos. Repisarale sin irse, chueco. Cuidado, se vaya torcido. Y sale el pobre numerito ahí dormido porque no lo hace recto. Eso. Vamos. Aquí veo el más. Ya. Mi Clau se olvidó ese número. A ver. Se olvidó. ¿Quién le va a ayudar? Ayúdeme. Muéstrame con sus dedos qué número está ahí al lado. Gracias, Luciana. Eso. Gracias, Alejandro. Vamos. Bien. Ya le veo a mi Paulita, Katia. Eso. Gracias, Damián. Ya me ayuda. Cuatro. Díganle gracias. El cuatro. Gracias, mis preciosos. Póngale al cuatro. Aquí está con el otro vestidito el cuatro. Entonces le repisamos el cuatro con el otro vestidito. Gracias. Pasarale bien. Cuidado. Eso. Ya. Muy bien. Pongamos el igual de una vez. Pongámosle al igual. Eso. Ya. Vamos. Si aquí está el cero, ¿dibujo algo aquí? No. Le dejamos así. Y acá está el cuatro. ¿Qué le parece si dibujamos cuatro manzanas? Vamos. Ayúdeme con las manzanas. Una manzana. Vamos. Usted puede. Dos. Cuidado con acercarse al micrófono porque nos duelen las orejitas a todos. Cuidado. Eso. Tres. Y cuatro. Bien. Ya está. Cuatro manzanas. Eso. Eso. Qué bien. Eso. ¿Qué se le movió a mi Abby por ahí? Ah, el audífono se le movió a mi Abby. Ya, princesa, acomódese, por favor. Eso, ya. Qué lindo verles trabajar. Muy bien. Ya. Eso. Eso. Muy bien. Qué bueno que están trabajando hoy con todo el gusto porque el miércoles está precioso el día. Un hermoso sol. Un hermoso sol. Ya. Muy bien. Gracias, Cristóbal. Ahora vamos a juntar y a poner la respuesta. Vamos. No tengo nada acá. Entonces, cero. Y acá cuento uno, dos, tres y cuatro. La respuesta ha sido, muy bien, me ganaron. Cero más cuatro es igual a cuatro. Le pongo en la casita el resultado. Eso. Uy, sí, ya veo que me están ganando un montón ya. Ahora voy abajo del rosado, del naranja. Ahora parece que es rosado. Ya. Mira, conseguí algunos marcadores de colores para que mi hoja se parezca a la suya. Y ya, vamos. Lo pongo acá. Listo. Ya, muy bien. Eso. Ahora sí, déjeme ver qué número está ahí. Ah, ya le miré, ya le miré. Pero me olvidé. Ay, gracias, Dilan Montes. Ya dijo así, así. Gracias. Ya me ayudó. Es el número cinco. Oye, están muy generosos. Me están ayudando mucho. Gracias, Dilan Elian. Dilan ya me sacó el cinco y el dos. Vamos. Pongo el cinco. Hágale usted bien hechito. Pongo el más y pongo el dos. Vamos. Eso. Eso quiere decir que usted ya reconoce los números. Me encanta. Pongo el igual. Ya. Eso. Vamos. La baje. Muy bien. Muy bien. Eso. Mis Antonis están bien. Bien. Y Katia. Eso. Ya. Exacto. Qué bien que están trabajando todos. Ya. Muy bien. Eso. Muy bien, mis amores. Listo. Gracias, Micaela, que está con el bracito arriba. Bueno. Ahora sí. A ver qué dibujaré, qué dibujaré, qué dibujaré. A ver. Algo pequeño. Déjeme ver. Déjeme ver. ¿A quién le doy la palabra? Micaela. ¿Qué crees que debemos dibujar aquí, Micaela? A ver, dime. ¡Tan! ¡Tiángulo! Déjeme escucharle a Micaela. En el otro dibujo. Unos helados. Ah, ya. Helados, dice Micaela. En el otro hacemos triángulos del que me dijo por ahí. Ya. A ver, vamos. Helados. ¿Aquí cuántos helados voy a dibujar? Cinco helados. Vamos. Listo. Acuérdense cómo aprendió a dibujar los heladitos. Hacia el triángulo para abajo y la bola del helado. Uno. Dos. Tres. Pásate al baño, por favor. Sí, mi amor. Vaya al baño. No hay problema. Yo te espero. Cuatro. Y cinco. ¿Ya? Hemos dibujado cinco heladitos. Vamos. Dibújale tranquilito y tranquilita. Eso. Ya. Muy bien. ¿Ya? Y en el otro vamos a dibujar solo dos heladitos. Muy bien. ¡Qué concentración! Eso. Gracias, Evitas. Muy bien, Sebastián. Muy bien. Si te estoy mirando, amor. Eso. Ya. Eso. Muy bien, Nayeli. Me encanta verte de muy buen ánimo hoy. Vamos. Ahora sí. Acá nos dice que dibujemos dos. Vamos. Dibujemos dos. Uno. Y dos. ¿Ya? Ya. Eso. Ya lo hicimos. Eso. Déjeme ver si ya regresó Iker para hacer la suma. Déjeme ver si ya regresó Iker. Eso. Usted, mientras tanto, termine de trabajar. Ah, ya regresó mi Iker. Muy bien. Ahora sí. Recuerde que sumar es juntar. Vamos a ver. Contamos. Vamos a juntar. Ayúdeme. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sigo. Seis. Siete. Ah, esa ha sido la respuesta. Entonces, cinco más dos es igual a siete. El siete va en la casita. Ya. Eso. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mientras usted termina, yo sigo poniendo mi ojito. Ya no nos faltan muchos. Ya no nos faltan muchos. Ya. Eso. En este nos tocaba triángulos porque ya nos dijeron triángulos. ¿Se acuerdan? Déjenme ver cuál está al frente. Así es el de azul. Y ahí están dos números. A ver. Muéstrame en los deditos cuál es el número. Muéstrame. ¿Qué número es el primero para unirle? Uy, Luciana ya hizo así. Eso. Muy bien. El seis. Pongo el seis. Unirále bien los puntitos. No se vaya a ir torcido. Cuidado. Pongo el más. Déjenme ver cuál es el otro. Ah, ese sí me acordé. Ese es fácil. Es el uno. Gracias por ayudar. Es el uno. Y el igual. Profe. Dígame, amor. Voy al baño. Vaya mi vida. Vaya. Listo. Ahora sí. Continuamos. Decíamos que vamos a dibujar triángulos. En este seis triángulos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6 triángulos. ¿Ya? Contará bien, por favor. No se vaya a equivocar. Eso. Seis triángulos. Eso. Ya veo que alzan el lápiz rapidito por ahí. Eso. Muy bien. Ya. Perfecto. Muy bien. Y en este óvalo de acá hice solo uno. Vamos. Dibújale un triangulito. Ya está. Eso. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a unir. Gracias. Ya veo esos bracitos hermosos levantados que quiere decir que está con clau. Ya. Muy bien. Listo. Fernayeli. Todos están casi ya con el bracito levantado. Eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a unir. Ayúdeme. Cuenten su hojita lo que dibujó. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Ya sabemos la respuesta. Que 6 más 1 es igual a 7. Vamos. Me pongo al 7. Ya. Eso. Mientras usted termina, Clau tiene que poner la otra hoja. ¿Ya listo? ¿Ya listo? ¿Ya? 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 Eso. Y pongo la siguiente. Me toca verde. Déjeme ver. Déjeme ver. Es las de abajo. Ay, ya solo nos faltan dos. Muy bien. ¿Listo? Ya. Vamos a ver. ¡Oh! Ese número ya lo sé porque lo aprendí ahorita, ¿no es cierto? A ver. ¿Qué número? Muéstrame los deditos. ¿Qué número me toca repisar ahí? Muéstrame, muéstrame. A ver. Eso. 5 de 1, 6, 7. Eso. Gracias. Muy bien. Me toca ahora hacer el número 7. Vamos a repisarlo bien. sin salirse de la línea de puntos. Exacto. Vamos. Bien bonito el 7. Eso. Ya. Listo. Muy bien. ¿Papé? Eso te extraño. ¿Qué, mi amor? Ya está el 7. Sí, mi vida. Ahora, el más. Póngale el más. Ayúdeme poniendo el más con bicolor rojo. Ya. Papá, no se mueve este círculo que tenemos en el cuaderno. ¿No se mueve? No. Ah, no. Es que el tuyo no se va a mover, mi amor. Yo nomás debo cambiar. Vamos. Y al lado está facilito. El número 2. El patito. Acuérdese. Bien hechito ese patito. Únale bien los puntos. Eso. Ya. Muy bien. Ahora, mira acá. El igual. Casi lo olvidamos. Únale de una vez. Ya. Eso. Muy bien. Perfecto. Ya. Ahora vamos a hacer chupetes. Extrañamos los chupetes. Yo sí extraño los chupetes. Vamos. Aquí dice que voy a dibujar 7 chupetes. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 chupetes. Vamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 chupetes. Y acá dice solo dos hitos. Ya. Solo dos hitos. Sí, pero el David ya nos pasó el 1 y 2. Ya. Eso. Veo. A ver. Veo trabajar. Guau. Y hay tres por ahí alzándome la mano. Gracias. Han estado muy rápidos. Bien, Damian. Eso. Sí, Christopher. Ya le veo a mi Ana ahí. Eso. Muy bien. Sí. Ya les pongo yo. Listo. Ya. Ya terminamos. Muy bien, Ike. Ya terminamos. Vamos. Ahorita cuantan los 10 minutos. Unimos. Ya nos falta un hito nomás. Yo sé que ya están cansados, pero ya nos falta un hito. Listo. Vamos. Ayúdeme a unir. Vamos a contar todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego le digo, mi amor, los deberes. ¿Ya? Tranquilo, mi vida. Ahorita concéntrese conmigo. Nada más. Nos ha dado. A ver, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 más 2 igual a 9. ¡Mori! Ya. Y voy a apurarme porque usted sabe que el tiempo vuela. Vamos con el último. Ya. Con este terminamos, mis amores. Listo. Vamos con el último. Ah. Miren. Eso. Y el último, el último, el último para no demorarnos mucho. Vamos. ¿Qué número está primero? Eso. Ya me ganaron. Una le di en los puntos. Tres. Tres. Ya. Una le al tres. Muy bien. Una le al más. ¡Puh! Ya veo ahí que me están algunos ganando ya. Hará bien, por favor. Hará bien. Eso. Y acá me uno el cuatro. ¿Vis? Hájale uno el cuatro. Eso. Ya. Y el igual. Para terminar. Para terminar el igual. Ya. Eso. Muy bien. Muy bien. ¿Qué le parece si aquí dibujamos corazones? Ya aprendimos también corazones. Vamos. Aquí. ¿Cuántos me pide? Tres, corazón. Uno. Dos. Y tres. Tres. Eso. Vamos. Muy bien. Eso. Despacito. Tranquilitos. Ya. Vea que bien. Ya veo algunos que alzan el lápiz. Que están con flau. Eso. Excelente trabajo. Bien, Nayeli. Gracias. Eso. Muy bien. Bien, Damián también. Eso. Una sonrisa. Joven Matthew. Y acá dice que dibujemos cuatro corazones. Vamos, Abby. Vamos. Ya terminamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Listo. Ya. Muy bien. Con este. Dígame, Abigail. Yo acabé. Perfecto, mi amor. Felicitaciones. Ahora, si listos conmigo. Tres. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Ya. Escuche, escuche. Si empiezan a hablar todos, me duelen las orejitas. Déjeme terminar este. Vamos. Ayúdeme a unir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Entonces, tres más cuatro es igual a siete. Y con esto hemos terminado la hojita de trabajo. Listo. Ya. Ay, me voy a retirar hasta que termine usted de llenar. Eso. Ya, muy bien. Listo. Lápiz arriba el que terminó con Clau. Lápiz arriba. Quiero verle. Lápiz arriba el que terminó. Eso. Ya. Por acá algunas preciosas ya terminaron. Gracias, Dylan Elian, por mostrarme. Muchas gracias. Eso. Ya. Ahora sí, deje todo en la mesa y escúchale a Clau. Deje todo en la mesa. Gracias.